Bueno, pero caballo, ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Por qué? ¿Por qué? Con la de cómics que se podían adaptar. Manda cojones. Saludos, ratas de dos patas. Hoy os traigo un vídeo, entre comillas, bastante más serio de lo que suelo subir. Y es que, como dibujante amateur en contacto con el mundillo editorial, temas como la animación de Virtual Hero, y sobre todo palabras como las de Giorgio, me sacan de mis casillas. No voy a andarme con rodeos. Me parece fatal que se vaya a animar de forma profesional y a emitirse en televisión el cómic del Rubius. Pero lo que más me toca a las pelotas de todo esto es la actitud de personas como Jordi Wilde al respecto. Excusando el problema, porque es un problema, ya llegaremos a ello, con argumentos tan deduccionistas como es envidia, no hace daño a nadie, o el chico ha triunfado en la vida, ole por él. ¿Por qué no? No es envidia. Hace daño a una inmensa cantidad de dibujantes y, obviamente, no se reduce a un hecho tan simple y banal como triunfar en la vida o no. Pero antes de lanzarnos a cómo afecta este hecho a la industria del cómic y la animación española, vamos a analizar el problema que arrastra desde hace años. En España tenemos un problema en el sector artístico que, al parecer, resulta bastante desconocido. Y por ello se sueltan perlitas como la del señor Wilde, quedando encima como un buenazo y voz de la razón. España cuenta con un rico pasado en lo que al arte, y más concretamente en este caso, al cómic, se refiere. El jabato, Capitán Trueno y toda la obra de Ibañez es prueba de ello. Incluso ha hecho sus pinitos en el campo de la animación más de una vez con adaptaciones de sus cómics, y producciones originales como Marcelino Panivino, Narigota y Nicolás, entre otras muchas, que, aunque no eran lo mejor de la animación, al menos el sector funcionaba y estaba en movimiento. El problema radica en que, en algún momento, el campo de la animación y el cómic tomó una actitud completamente derrotista frente al competidor extranjero, provocando que las editoriales no apuesten por los jóvenes dibujantes españoles, y rechazando obras originales en pos del cómic, sobre todo estadounidense o japonés. Aquí comienza el problema, y es que ahora mismo, si eres dibujante o animador español, tienes tres opciones. Primero, trabajar para el extranjero, teniendo que emigrar en el peor de los casos. Segundo, trabajar en proyectos de terceros, como las producciones de Telecinco, anuncios o ilustrando cualquier proyecto que se te encomiende, sean libros infantiles, carteles o el libro de lengua de ese año, si es que tienes la suerte de que te contacten. Tercero y último, hacer de Juan Palomo y tener que autopublicarte si lo que quieres es ver tu obra publicada. Corriendo con todos los gastos que acarrea y normalmente gestiona una editorial, hacer tú mismo la campaña de marketing, rascar dinero de donde puedas, generalmente ayudándote de Patreon, y si el cómic no vende, te lo comes con patatas. Y si ya lo que quieres es ver una animación basada en tus ideas, ya puedes crear una webserie con los medios que tengas porque nadie te la va a animar. Así están las cosas. En las editoriales españolas es muy poco sensato confiar porque no publican a casi nadie, ya que los autores españoles no garantizan tantas ventas como los autores extranjeros. Y cuando se da la rara situación de que publiquen a algún autor de aquí, efectivamente, su obra a duras penas vende y es muy poco promocionada. Porque el público en general tampoco está interesado en el cómic local. Y esto lo he visto con mis propios ojos. De hablar con personas a las que les gusta el cómic o manga, recomendarles, por ejemplo, Dos Espadas, que me encantó, y decirme sin molestarse ni en abrirlo, uff, es que el cómic español... solo leo manga japonés barra cómic americano. Y no estoy hablando de casos aislados, sino de la gran mayoría. Todo esto en su conjunto hace que publicar un cómic propio en una editorial española sea una tarea muy, pero que muy difícil. Dependiendo muchas veces de que se produzca un milagro tras patearte editorial tras editorial, y alguna, aunque sea pequeña, decida darte una oportunidad. ¡Y confórmate! Porque con lo que te ha costado, pero aún así, una vez publicado el cómic y puesto en las tiendas, no cuentes con vivir de ello. Porque como mucho va a alcanzar a un pequeño público de nicho que te va a dar cuatro perras y te va a tocar seguir trabajando de lo que buenamente puedas. Si tienes suerte, dibujando para alguna empresa. Y si no, buscando curro de lo que salga. Porque es así. Aquí ser dibujante significa ser un autónomo, que lo mismo encuentra un proyecto largo por el que recibe un sueldo durante varios meses, como te puedes tirar años muriéndote de hambre sin que te llame nadie, y teniendo que buscar un trabajo secundario de mierda que nada tenga que ver con dibujar. La situación en el sector del cómic español prácticamente te obliga a dedicarte a ello en forma de hobby. Porque rara, rarísima vez, vas a poder vivir de ello. Y si lo logras, va a ser ganando el equivalente a un salario mínimo. Y todo esto simplemente para publicar un cómic moderno. Pero si a lo que aspiras es a que lo pete tanto que hagan una animación de tu obra, vete olvidándote. Victor Gil no es el primer anime español oficial porque no se haya intentado antes, sino porque a nadie más se le ha dado la oportunidad. Ninguna cadena, ni privada ni pública, ha vuelto a interesarse en animar ningún cómic español desde los tiempos de oro de Mortadelo y Filemón. Para que nos entendamos, si es condenadamente difícil que una editorial publique tu cómic, es directamente imposible que una cadena lo anime. Y me gustaría recalcar la palabra imposible. Este es el problema que acarrea la industria española, que al autor español solo se le pone la zancadilla cada vez que intenta crear algo. Que no uno ni dos, sino la inmensa mayoría de dibujantes españoles no reciben ninguna oportunidad para sacar adelante sus proyectos. Por mucho talento y buenas ideas que tengan, que se ha asumido tanto a nivel profesional como de audiencia que el cómic español sencillamente no puede competir con las industrias extranjeras y por lo tanto, ¿para qué molestarse en intentarlo? Pero entonces llega la oleada youtuber. A Rubius le publican un libro y todos van detrás, alcanzando top ventas en pocos días porque los chavales van a comprar cualquier cosa con el nombre de sus ídolos de internet en la portada. Claro, como no somos tontos, las editoriales se matan por sacar provecho del nombre de estos chavales de moda porque es pasta fácil y entre otras cosas, nace Virtual Hero, el cómic del Rubius. Top ventas instantáneo. Virtual Hero es un cómic mediocre donde lo único que se salva es el excelentísimo dibujo de Lolita Aldea. Pero el argumento es un pedazoso cúmulo de clichés, tópicos, agujeros argumentales y chistes tan concretos y enfocados al público del Rubius que solo puedes entenderlos si sigues el canal con regularidad. Tal vez más adelante haga una reseña en profundidad del cómic, pero desde ya puedo asegurar que denota una pereza y falta de ganas en su guión a la altura de Emoji Movie. Hecho muy típico de obras como esta, cuyo único objetivo es que la editorial se lucre con la fama del youtuber más popular de España y por su lado, Rubius se lleve una pasta bien suculenta por ceder su cara a un proyecto de merchandising. Todo esto bajo el bien conocido pretexto de esto tiene la cara del Rubius, ergo se va a vender solo sea cual sea su calidad. Por eso, tanto editorial como guionistas ni se la juegan ni se lo curran, colocando en el mercado una obra mediocre que por supuesto alcanza top ventas por estar basado en quien está basado. Como veis, el cómic del Rubius per se representa una práctica bastante tóxica y poco moral movida únicamente por el capitalismo más repugnante, que no solo recibe todas las atenciones y facilidades posibles simple y llanamente por ser vos quien sois, sino que encima se convierte en el primer cómic español moderno animado por una gran empresa. Pero eso no es el problema principal. Veréis, si estuviésemos en un país en el que este sector funcionase bien y estuviese en alza como los ya citados Estados Unidos o Japón, no pasaría nada. No dejaría de ser una estrategia de marketing más, que aunque seguiría siendo una práctica injusta resultaría excusable. El problema es que en un país como este, en el que se ignora por norma general a todo autor que quiera publicar su cómic indiferentemente de si tiene talento o no, en el que a lo máximo que puede aspirar un dibujante o animador es a trabajar para los proyectos de grandes empresas por cuatro perras, en el que resulta ridículamente difícil no solo emprender, sino estudiar la rama artística en sí por la falta de centros públicos y donde, de hecho, se ha amenazado varias veces con quitar esta rama de los estudios públicos, en el que si quieres ver tus obras publicadas tienes un 99% de probabilidades de tener que autopublicarte y en el que el mero hecho de proponer que te animen tu cómica a una cadena barra empresa de televisión resulta poco menos que un chiste, en un país en el que se niega toda oportunidad a los jóvenes autores de ver sus obras prosperar y en el que ser dibujante es prácticamente sinónimo de morirse de hambre, a personas como Rubius se le brindan todas esas oportunidades por la simple razón de ser famoso y tener muchos seguidores en una red de Google haciendo algo completamente ajeno al mundillo. El problema es que en este país la industria está rota y lejos de arreglarla lo que se hace es apostar por el caballo ganador. El problema es la obvia desigualdad de oportunidades. El problema es que en este país no se valore el talento sino la fama. Y no. La animación de Virtual Giro no va a promover el interés de las grandes empresas por animar obras españolas. Lo que va a hacer es focalizar el problema. Pasar de ignorar a los autores españoles por los extranjeros a ignorarlos por los youtubers. Al menos desde un punto de vista empresarial esto es más que probable porque pudiendo llevar a la pequeña pantalla una obra con un público ya definido que representa ventas fáciles o apostar por un completo desconocido cuyo resultado en ventas es una incógnita ¿a quién creéis que van a hacer más caso? Lo malo no es el hecho de que vayan a animar Virtual Giro per se. Lo malo es que con esto están aportando su granito de arena a empeorar el problema que ya arrastra este país desde hace años. A agudizar aún más esa diferencia de oportunidades y seguir pisoteando a los pequeños creadores mientras los grandes se hacen más grandes. Que sí, que va a dar trabajo a unos pocos afortunados. Y si de hecho por alguien me alegro no es por el Rubius sino por los artistas detrás de este proyecto. Pero si la industria funcionase como debería no tendríamos que alegrarnos por un pequeño puñado mientras el resto se queda como está. Porque no habría un solo proyecto en marcha sino docenas de ellos. Entonces sí estaría bien que se animasen proyectos de todo tipo. Bueno, si mediocres porque existiría una igualdad de oportunidades y los dibujantes con talento a los que actualmente se ignora podrían aspirar a algo más que a malvivir y mendigar en Patreon. Así que sí, Jordi Wilde, tú que siempre te llenas la boca con que hay que apoyar a los creadores pequeños pero luego no mueves ni un dedo por ellos mal que me pese tener que meterme en el salseo y responderte directamente porque tu twin me ha hinchado bastante lo que viene siendo los huevos y aún a sabiendas de que me vas a ignorar porque no soy nadie aquí hay un problema y bien gordo. Y como comprenderás los dibujantes tienen razones más que de sobra para indignarse. Esto no es un problema de envidia es sencillamente una injusticia. Y para el dibujante que solo recibe una negativa tras otra por más que se le ocurre una mofa. ¡Suscríbete al canal!